¡Erro! Vendo este pinche celular ovara Celular Lanix grande, jala con madre el pinche celular ¡Oh! ¡Oh no! Le voy a pedir que me mande esa imagen Buenas tardes, disculpa, necesito información de esta publicación Perdón chicos, es que yo quiero esa imagen Sé que podría encontrarla sin ningún problema si la busco 5 segundos en Google, pero no es la misma Quiero que provenga de él ¿Ya contestó? Ajá, sí, ¿qué tiene? ¿Estás interesado? Algo así ¿Podrías pasarme la foto que tienes de fondo en ese celular? Vamos, contesta Necesito esa foto ¿Cuál? ¿Cómo? La de la calavera con cartas Esto es muy estúpido Tengo un chingo ¿Un chingo qué, güey? ¿Un chingo de fotos o qué? ¿Cuál de todas? No entiendo ya Ok, le voy a decir ¿Qué es esto? ¿Por qué mierda tiene tantas fotos de calaveras con cartas? ¿Qué simboliza esto? Pero no, güey, yo quiero la de tu fondo de celular y ninguna de estas es ¿No tienes la que está de fondo? ¿No te gustan esas o qué? Es que busco esa en específico Pues chinga tu madre Igual, gracias por las imágenes No te gustan esas cosas ¡Gracias! Open ahí